bitcoin holding este en los 7.9 casi 8k tenemos una resistencia ahí en 8k una resistencia que ya rompimos, no es una barrera que no sabemos si va a romper o no, es una barrera que ya rompimos este es el daily shard tenemos una resistencia, donde en verdad tenemos la resistencia es en los 8.4 también fue resistencia aquí esto fue en julio 2018 osea hace un año ya casi esa es la resistencia que tenemos, eso es lo que tenemos que romper y mantenernos en este canal, aunque si se dan cuenta que caímos y volvimos a subir rápido este es el 13 average, este nos salvó eso es bueno tenemos también un soporte ahí con el 13 average Tron hoy hizo un pump pero estamos todavía en la zona, en lo que le llaman no trade zone en la zona entre los dos averages entonces ahí no mientras nos mantengamos arriba del 13 average pues estamos bien yo sé que estamos bien abajo y estamos teniendo aquí problemita con romper esta resistencia ahí pero pues no se ve tan mal no se ve tan mal no se ve tan mal bankroll pues sigue ahí bajando suave creo que es exacto 33.7 millones ya lleva creo que quedó 10 o 3 que he visto el mismo número los dividends están lentos nadie está vendiendo pero pues no se ve mal Dragon Castle la última vez que chequí estaba negativo hoy está positivo 27 25k no me convence no hay noticias nuevas no hay developers nuevos no hay development nuevos no hay ningún juego nuevo no se que no se que está esperando esta gente Tron WoW pues estamos haciendo los pagos en Tron en en WoW y pues honestamente yo no soy fanático de eso no me gusta eso lo que estoy recibiendo es una miseria en verdad la pregunta es aguantarlos y esperar a ver si el precio sube o venderlos ahora antes de que el precio baje y es tan y tan mierda lo que me están dando que que ni me importa honestamente ni me importa Tron WoW ya no me importa Tron WoW honestamente a veces me dan ganas de unfreeze todo esto aquí y venderlo para el carajo también Tron Egypt lo mismo Dividend Pool lo mismo pasa aquí si los developers no le no le prestan atención a su a su plataforma van a morir van a morir a ver si no me haces un update temprano a ver no esperes 7 meses 5 meses para hacerme un update nuevo coño vamos a trabajar puñeta este Trontopia me sorprendió me sorprendió porque ve Trontopia a pesar de que han fracasado tanto por lo menos ellos están tirando juegos nuevos ayer mismo tiraron un juego nuevo que se llama Lucky One Max que honestamente a mi no me interesa ni siquiera lo voy a minar pero, pero por lo menos están haciendo updates a pesar de que yo he criticado a esta gente por lo menos están haciendo updates y están lanzando juegos nuevos y eso es lo que tienen que hacer los demás casinos que no han hecho bueno, aunque Tron WoW salió un un juego ahí que se llama Tron Tron que en verdad la gente está bien está bien que lo hicieran pero ya el season se acabó necesito algo nuevo que más Tron bet dividend pool negativo hasta ahora en anti que pues eso pasa, eso pasa a veces y en live está en 1.1 millón no está mal faltan 9 horas para el primer pago play el mercado bajó un poquito en reward yo compré un poquito tengo una orden por ahí no sé si se habrá completado no sé qué pasa no sé qué pasa ah, míralas aquí el primer orden no se ha completado estaba en punto 70 diablos estaba por acá y han puesto todas estas órdenes encima no sé qué carajo pasa que el mercado se ve como que es raro aquí no sé si es un glitch pero sí y eso es todo y